Estamos con Romina Mazzari de la Dirección de Cultura. Romina, el viernes se cierran los talleres culturales municipales. Otra propuesta interesante que viene desde hace muchos años y que muchos vecinos participan. Sí, el viernes, como vos bien dijiste, a las 19 horas, a partir de las 19 horas en el Tecnocultural, hacemos el cierre del ciclo 2012 de los talleres culturales que se desarrollan en distintos barrios de nuestra ciudad. Por supuesto están todos los fomentistas invitados, todos los profesores y todos los alumnos. Se va a hacer la entrega de certificados de todas las actividades. Y esta vez vamos a compartir el encuentro con todos los talleres que se dieron en el Tecnocultural y también algunos talleres de deporte que se dieron en el Tecnocultural también. Así que esperamos una gran concurrencia de gente, un gran encuentro. Y la muestra va a tener dos partes. Entonces, una muestra estática donde se va a ver todas las producciones de arte decorativo, de graffiti, de billutería en tela que se hicieron en los distintos talleres. Y también una muestra dinámica donde se va a ver los talleres de baile, de tango, de salsa, de destreza deportiva, de canto, de hip hop, que también se desarrollan en el Tecnocultural y en distintos barrios de nuestra ciudad. Así que esperamos que nos acompañe el tiempo, que es un lindo día porque, bueno, va a ser una muestra muy interesante. Más que una muestra, es un gran encuentro entre los fomentistas, la gente de los distintos barrios que se acerca y ve las producciones que hacen en otros talleres. Así que, bueno, muy contentos con este encuentro que siempre es muy lindo. Además, una gran participación de los vecinos. Estar en cada uno de los barrios permite esto. Permite esto, permite ver, digamos, qué hacen en otros barrios con otros talleres. Permite también a los fomentistas ver, bueno, qué propuesta va a interesarle para su barrio para el año que viene. Ya la semana pasada estuvimos reunidos con ellos para concretar algunos proyectos para el año próximo, incluido lo de los talleres culturales. Y también porque a la gente le gusta mostrar su producción. Hay muchos talleres que su producción le sirve después como una pequeña salida laboral. Fundamentalmente aquellos talleres ligados con el arte decorativo, con el trabajo con telas, billutería en tela, accesorios en tela, objetos navideños en tela. Realmente, no solo es una manera de expresarse y de hacer alguna actividad estética, sino también muchas veces es una salida laboral. Por eso es interesante que la gente lo muestre y que tenga el apoyo, no solo de los fomentistas, sino en este caso también del gobierno local. También se harán entregas de certificados para todas las personas que participan en estos talleres.